Suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones. Hola a todos, un cordial saludo. Damos la bienvenida a esta sesión de actualización. Hoy vamos a hablar sobre demandas laborales post-COVID. El día de hoy vamos a hablar sobre todas esas situaciones que se pueden dar en todas las medidas que han adoptado respecto a cómo enfrentar el COVID-19. Entonces vamos a revisar con estas medidas la implementación, digamos, equivocada o errónea a que nos puede llevar. Todo este conjunto de normas trajeron todas estas alternativas que muchos empleadores, por supuesto, tomaron para poder enfrentar esta situación. Pero entonces, ¿qué ocurre? Que como esto es una situación nueva, es una situación atípica que nunca habíamos vivido, pues hubo situaciones en donde no se sabía si se actuaba bien, si se actuaba mal, si la medida estaba bien. Y utilizar bien una medida o no, pues por supuesto tiene unas consecuencias, que es lo que vamos a revisar el día de hoy. Hoy vamos a revisar qué consecuencias negativas puede haber frente a la mala implementación de esas alternativas que nos trajo el gobierno nacional. Gracias por ver el video.